¡Gracias! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¿A cómo las vengan? ¡Los vengan! 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 ¡Ahí es más blandita! ¿Por qué le voy a llevar manzana? ¡Los vengan! Bueno nosotros fuimos a trabajar en la feria donde está el cine cuando recién empezamos aquí Y como era eso bueno éramos como 6 personas que integrábamos el grupo de la feria y a medida que nos vieron nosotros que nos fue bien, empezaron a llegar a llegar a llegar a llegar Hace como toda la cuadra de feria, ¿no? Yo sé cuánto que fue eso. Ahora es más o menos más de 15 años. Yo sé cuánto que están acá en esta feria, en este puesto. Nosotros aquí ya más o menos 25 años que estábamos aquí. Hemos estado aquí, hemos estado en el cine al frente, después nos trasladaron a Lulimar ahí abajo. Y después nos retornaron nuevamente para acá. Toda una vida de feria. Toda una vida de feria. ¿Y dónde sacan todas las paltas, los pepinos? Bueno, la mayoría de las frutas que yo traigo es lo que es paltas, pepinos, pomelos, bien, suene, todo es del norte. Ya. Y traspasamos cargas nosotros en carreteras. Ah. No compramos en los Valleones, en la Vega, en ninguna parte. Directamente del productor al consumidor. Por eso los precios míos son bajos. Y no tengo competencia aquí en la feria, sobre todo con la palt. ¿Y hace cuánto que está dedicado a la feria? ¿De toda la vida? No, yo llevo 25, 30 años en Friar. ¿Y antes a qué se dedicaba? Estuve trabajando en la Universidad de Chile. ¿En serio? Sí, en la carrera de mostrador de público. Ya. En biblioteca. Ah, bibliotecario. No, ayudarte del secretario de biblioteca. Ayudarte del secretario. ¿Y por qué dejó esa vía en Santiago? Porque terminé siendo un industrial y me gustó la parte pueblista. Ah. Santiago tenía dos locales, tuve una fábrica con 20 maestros. Y entregamos muebles para San Felipe, Los Andes, Viña, Valparaíso. Y fracasé en el matrimonio y me derrumbé. Hacia abajo. Uh, a mucho le ha pasado. Claro. Así que estuve 10 años en misión en el alcohol. ¿10 años? 10 años. Y después me conocí a esta dama a los 26 años y me integró a la sociedad. Ahora llevo 22 años sin tomar llevo. ¿Nada, nada? Nada, nada. Ni en una fiesta, ni en una cosa. ¿Hay que tener cojones para eso? Sí. Y dejé de fumar, fumar desde 8 años. Y dejé de fumar 5 paquetes diarios. Y hace 2 años ya que llevo sin fumar. Eso es fuerza de voluntad. Gracias a una nieta que me dijo, Tata me dijo, yo quiero conservar, te dejé de fumar para que me dure más. Y me vea cuando yo vaya a la universidad. Una niña de 7 años dejó. ¿No dejó ahí? Ahí. Tuve que dejar el cigarro por ella. ¿Y cómo lo ha tratado la vida acá? Repinchiremos bien. Bien, bien. Muy buenos clientes. Me gusta la gente como es. No me puedo quejar de eso. Todo lo contrario. ¿Qué es el ministerio? ¿Y cómo fue que conoció al hombre? Yo lo conocí en... ...en... ...470... ...250. Ahí está mi vida. Muchas gracias que les vaya bien. Yo lo conocí en Santiago. Allá lo puedo buscar. ¿Y qué andaba haciendo en Santiago? Uh, yo fui a Pativerra. ¿Fui a Pativerra? Fui a... ...a trabajar en Santiago. A trabajar de... ...trabajar en casa particular. Ya. Me fui de los 14 años a trabajar en Santiago. Super chica. Trabajé 2 años y ahí lo conocí a él. A los 16 años lo conocí a él. ¿Y él? 26. Y él tenía 26 años. ¿10 años de diferencia? Sí, 10 años de diferencia. Y tenía... ...tabas Lolita. Y ahí nos conocimos y empezó el Pativerrao. Porque Pativerrao paró el lado. Y tenemos 34 años juntos. Tenemos 30 ingresas. Sí. 23 años juntos ya. ¿Y a dónde han viajado? Hemos viajado de norte a sur. Hemos conocido todo Chile. Oh, qué entretenido. Todo Chile. Ahora pensamos salirnos fuera del Chile. ¿A dónde quieren ir? No, 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 no. A la isla. Primero pensamos ir a la isla Paz. A la isla Paz. Hoy. Este, este... Si Dios quiere, no hay otro problema que podríamos tener a fin de febrero. Nos vamos a la isla Paz. Ya tenemos casi listo todo ya. También he sacado la música. He trabajado mucho, mucho, mucho para... Para darle estudio y todo. Pero lo sacamos adelante. Es lo más importante. ¿Y por qué ahora están... O por qué vienen acá a Pichilemu? ¿Hace cuánto que están acá en Pichilemu trabajando en la feria? Trabajando aquí llevamos como 15 años. ¿Y por qué acá? Porque se nos dio la oportunidad cuando veníamos antes a los pagos venían. Y veníamos como... Esperamos poquitito. Y se nos... Pues ayer, pues aquí nos ha ido bien a nosotros. Aquí a mí me ha ido súper bien. Y por eso hemos seguido aquí. Pues este pueblo nos ha tratado muy bien. Sí, buenas, buenas, buenas. Pues ayer, pues ayer. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Pararon la lluvia tan especial. La tierra para llegar y manzcar. Es verdad. Gracias.